Pues fíjense que la semana pasada les mostramos las maravillosas y ricas manzanas que venden nuestra querida Betina Salazar para salir adelante en esta cuarentena. Betina hermosa, ahí te estoy viendo, ¿cómo va el negocio? Platícanos. Mis niños preciosos, mi querida Moni, Mitch y mi querida Ari, muy bien, va bien. Hay tres restaurantes que me están apoyando, voy a venderlas ahí personalmente. Y les digo, si me compras cuatro manzanas, te cuento un chiste, si me compras cinco, pues la foto. Mentiras, aunque no compren, me tomo la foto, pero pues muy contenta. Hay días buenos, hay días malos, pero lo bueno es que la manzana tiene tres días de vida, entonces la puedo volver a guardar y la saco al otro día, pero estoy muy contenta, chamaco. Oye, dime, ¿dónde están las ubicaciones de los restaurantes donde las están vendiendo para que la gente se entere? Uno es una taquería muy grande que está ahí exactamente en Revolución, que entras en carro, este es uno. Otro es uno que está en una esquina en Monterrey, una taquería muy antigua. Y otro está en Texcoco, que venden barbacoa. Entonces ahí me ando moviendo, en uno los dejo, dejo las manzanas, y en otras yo me voy a venderlos, mis chamacos, porque pues hay que moverse. Sigo en mi show, bueno, shows en línea, el 4 de, si va a decir de diciembre, el 4 de octubre ya tengo uno con mi amiga Vanessa, la vecina, en un balneario que está en Villa de Ayala, Morelos. Ahí vamos a estar. Y ya tuve uno el sábado también presencial, ya gracias a Dios, ya con mucho público. Bueno, con público. Oye, y de salud, ¿cómo estás, Betina? Después de toda esta pandemia, ¿cómo te sientes tú de salud? Pues ahí voy, mi niño, cuidándome mucho. Ahorita ando chimuela, me da mucha pena, pero es que... Te ves hermosa. ¿Sabes qué pasó? No sé dónde dejé el puentecito, y yo vi a mi perrita que andaba... Yo dije, ¿qué trae la carnaza? ¡Era mi puentecito! Entonces me da pena, pero ya me lo está haciendo mi doctora, que es mi amiga Katy, y le dije, por favor, me urge, porque mi puente se lo comió, lo mordió la perrita. Ay, ese perro. Pero cuidando mucho el hígado, y la verdad, pues con muchas emociones, de que ya vengan los shows, de mis manzanas, de los programas, y agradeciéndoles a todos ustedes. Pues contigo, hermosa, contigo nos despedimos del programa, te deseamos lo mejor, todo nuestro amor, cariño, y ahí estaremos comprando mucho más manzanas. Un beso enorme. ¡Bravo! Y contigo despedimos el programa. Gracias a Adis, hermosa. ¡Adiós, mi Odis! ¡Adiós, que lo público! ¡Adiós, que lo público! ¡Adiós, que lo público!